Nadie tiene que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que diéndolo Baby me da el canso de tenerte Just a little crush Got me over here thinking Do somebody else care, somebody else care I know we got stressed But you began me thinking Do somebody else care, somebody else care The guinness I'm just setting up All this time and we still got the selfishness You like making me jealous There's a game that's left You and me Do you, do you Do you Do you Do you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!